Creo que el foco debe estar siempre en construir y fortalecer los procesos desde los territorios, pero eso tampoco puede significar que ignoremos o dejemos de lado totalmente al Estado o las organizaciones internacionales. Y hablábamos al principio del programa de la Cumbre Mundial por un pacto ecosocial y vamos a darle la bienvenida a Breno Bringel, el exdoctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y fue uno de los participantes que llevó adelante del 29 de junio y al 2 de julio la Cumbre Mundial de los Pueblos, co-construyendo un nuevo mundo ecosocial, no dejar a nadie atrás. Estás impulsada por UNRIS, también por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Contó con el apoyo de más de 20 organizaciones, entre las que se encuentra Claxo. Pero le damos la bienvenida a Breno, bienvenido al InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Gracias por estar con nosotros. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación a ti, a Claxo. Y un saludo a todos los que nos están siguiendo. Breno, entiendo que en estos momentos estás en Madrid, en España. Ahora sí, estoy por aquí preparándome para seguir en breve a México, donde en unas semanas tendremos el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología de ALAS. Sí, claro que sí, es uno de los puntos centrales de la agenda de las ciencias sociales de los próximos días. Pero Breno, a ver, en principio, nombramos la Cumbre Mundial por un pacto ecosocial. Si tuviésemos que situarlo, ¿por qué hablar de pacto ecosocial? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el sentido de hablar de este pacto? Porque por ahí hay gente que del otro lado está mirando y dice, ¿pacto ecosocial? ¿Por dónde va eso? ¿Por dónde va, Breno? Muy bien, Gustavo. Mira, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Lo que tuvimos a finales de junio y principios de julio fue una Cumbre Mundial de los Pueblos, convocada por Naciones Unidas y la Federación Internacional de Trabajadores de Sociales, como bien dijiste. Y el objetivo de esta cumbre era promover una especie de conversación global para intercambiar ideas, perspectivas sobre las políticas ecosociales que necesitamos para afrontar la tremenda crisis socioecológica. Y a partir de ahí, construir un espacio de articulación, incidencia política, que permita catalizar campañas, prácticas concretas. En esta cumbre hubo más de 200 sesiones, participaron miles de personas de todos los continentes en diferentes tipos de diálogo. Fue muy interesante ver, por ejemplo, la coexistencia de formatos más convencionales, entrevistas, conferencias, paneles con otros, mucho más abiertos. Pues, yo que sé, por ejemplo, vídeos de TikTok, bailes, canciones, poesía. Dentro de la Cumbre Mundial de los Pueblos, CLACSO y el Pacto Ecosocial del Sur, que es una iniciativa latinoamericana de la cual formo parte junto a muchos compañeros, compañeras, activistas, intelectuales o organizaciones sociales, nosotros participamos en dos de las actividades centrales de la cumbre. En ese camino, Breno, no sé si nos escuchas bien. Un pequeño cortecito, pero fue muy breve. Nos estás escuchando bien, ¿no? Sí, escucho bien, sí. Perfecto. Breno, en ese camino, y ahí estamos viendo la imagen de representación. Digo, ¿podemos hablar de sociedades menos desiguales, de lógicas menos neoliberales, sin pensar en una visión que tenga en cuenta lo medioambiental, el impacto que hacemos al medioambiente, la construcción unificada con nuestra tierra, o es imposible? Mira, Gustavo, esa es una pregunta, una cuestión muy importante, ¿no? Porque lo que estamos viviendo ahora mismo es una auténtica disputa de sentidos sobre las transiciones socioecológicas. Y de eso tratamos fundamentalmente en la cumbre, y de ahí nace, digamos, la iniciativa del Pacto Ecosocial del Sur. Y traté de, en la cumbre, de exponer un poco nuestro recorrido, ¿no? El Pacto Ecosocial del Sur, pues, para quien no conozca, es una plataforma amplia que surge hace dos años, reuniendo activistas, organizaciones sociales, intelectuales. En este momento inicial y dramático de la pandemia, del que nos hablaba Karina antes, ¿no? Nos motivaba, bueno, la urgencia de construir dinámicas sociales, propuestas, para contrarrestar la destrucción de los ecosistemas, y estas dinámicas, precisamente, de reacomodo capitalista, transvertidas de verde hoy, ¿no? Para partir de ahí, bueno, pues, configurar un horizonte más colectivo de transformación ecosocial para la región. Y me parece importante, para la pregunta, pensar, ¿no? Que nuestro diagnóstico partía de la idea de que en estos tiempos pandémicos nos estábamos jugando la vida, no solo por los negacionismos y las nefastas gestiones gubernamentales que tuvimos en muchos de nuestros países, sino también, precisamente, por esta disputa de futuro que empezaba a proponer transiciones socioecológicas, pero desde una persona... No, bueno, tú nos estabas planteando, digamos, en un mundo, en la lógica negocionista, en un mundo con gobiernos que plantean, digo, cuestiones inclusive como insólitas, relacionadas con pensar que, en realidad, la crisis medioambiental no es tal, que no existe, que es un invento, y pueden plantear eso, así como pueden plantear y salir a decir que, supuestamente, la Tierra es plana, digo, casi sin transición entre una cosa y otra, y planteándolo todo así, entiendo que en esa dimensión poder pensar que esto se construye en esta lógica ecosocial o no hay posibilidad de salida, digo, porque entiendo que de las políticas públicas, por ejemplo, es qué políticas se tienen con respecto a la lógica de la minería, a la lógica y lo medioambiental, también incorpora, por ejemplo, el desarrollo de los pueblos ancestrales en sus tierras, que tienen inclusive una forma de mirar diferente, y cuánto posiblemente tenemos para aprender desde las sociedades capitalistas esa forma de mirar el medioambiente, el ecosistema que nos rodea. Sí, sí, efectivamente, Gustavo, lo que planteaba es que además de esas perspectivas negacionistas, lo que estamos viviendo es una disputa también por los sentidos de las transiciones socioecológicas. Hay una serie de propuestas políticas de transiciones socioecológicas, pero desde una perspectiva corporativa, desde arriba, ¿no? Que hablan hoy de descarbonización, que hablan también de una mejor coexistencia entre la sociedad y la naturaleza, pero que lejos de resolver nuestros problemas, solo los profundiza. Y por eso hemos tratado de llevar un poco a esta cumbre mundial. desde América Latina sobre estos problemas, porque es fundamental que pensemos, ¿no? Cómo estos pactos verdes hegemónicos y estas transiciones corporativas se hacen a expensas del sur muchas veces, y además, ¿no? Aumentando la presión extractivista sobre nuestra región y los otros sures globales. Tremendo, Breno, porque tú ahí estás agregando un detalle que no es menor, digamos, que al desastre de los negacionistas hay sectores que inclusive si uno escucha livianamente el discurso podrían parecer más cercanos, pero hay una apropiación discursiva de algo para no cambiar el fondo, ¿entiendo bien? Exactamente, es una especie de gatopardismo, ¿no? Intentar cambiar las cosas para no cambiar y además profundizar un patrón de poder global revestido, bueno, en este caso ahora, de este mantra del capitalismo verde. Eso lo tratamos de desconstruir. Hemos participado en esta cumbre. Tratar de desmontar el sentido hegemónico que opone lo ambiental y lo social. Fomentar también las articulaciones de las luchas territoriales localizadas con plataformas más amplias de coordinación regional. Plantear una posición también más articulada de América Latina con los sures del mundo en una perspectiva de justicia socioambiental relativamente, realmente justa y popular que haga frente a todo este proceso de neomodernización verde que estamos viviendo hoy, ¿no? Y en este sentido, Gustavo, la cumbre como un detalle final, una nota final, acabó con una carta, ¿no? Que es una declaración de intenciones, digamos, que surge de ahí que me parece interesante que conversemos, ¿no? Porque, al menos mi evaluación un poco personal, creo que compartida por buena parte de las compañeras del Pacto Ecosocial, es que para buscar salidas realmente justas para la crisis socioecológica tenemos que incidir en varias... ...de la cumbre mundial es uno de estos espacios, pero eso no significa que sea el más importante o el prioritario, ni mucho menos. Creo que el foco debe estar siempre en construir y fortalecer los procesos desde los territorios, pero eso tampoco puede significar que ignoremos o dejemos de lado totalmente al Estado o las organizaciones internacionales, ¿no? Por eso la carta es interesante como una carta viva, como una guía de intenciones que busca, bueno, pues establecer determinados valores compartidos hacia un mundo ecosocial, ¿no? que tiene que ver con el buen vivir, los cuidados, los derechos holísticos, la ecodependencia, la construcción de comunidad... Trata también, bueno, pues de postular algunas ideas sobre las implicaciones de estos valores en la construcción de futuros sostenibles y compartidos, sobre la paz, sobre la convivencia con la naturaleza, el respeto a la diferencia dentro de la igualdad de derechos, ¿no? Y establece una línea también de caminos posibles a seguir, que, bueno, pues que es un camino que tiene que ver con políticas y propuestas concretas, como por ejemplo la integralidad ecológica, los derechos de la naturaleza, reformas económicas y tributarias, la protección social estatal, sobre la que nos hablará Karina la semana que viene, la solidaridad internacionalista, entre otros temas, ¿no? Entonces, aunque es un foro, digamos, de alto nivel de Naciones Unidas y tiene como incidencia incidir en los líderes mundiales para que sean más sensibles a las voces de la sociedad, lo que urge es que también sigamos construyendo comunidad y estos procesos desde los territorios, ¿no? Breno, en este camino pensaba qué importante, digo, pienso organizaciones como CLACS y entiendo que hay otras que también van en ese sentido, en base a lo que tú decías, ¿no? De la importancia de trabajar con los movimientos sociales, también con la lógica de académicos y académicas, pero también con los decisores de políticas públicas, porque también eso plantea la posibilidad concreta de algunas modificaciones. Y qué importante hay algunos movimientos que vemos en la región. Hablábamos con Karina al inicio de Colombia. Pienso en Francia Márquez, ¿no? Francia Márquez, una luchadora medioambiental en territorio, digo, trabajó en la mina los primeros años de su vida, donde pasó un embarazo, donde pasó la brutalidad toda que uno puede llegar a pensar y se transformó en una luchadora de las lógicas en contra de la lógica de la minería y hay que estar en un pueblo minero, o que vive de la minería, levantar la voz para decir, replanteemos esto porque si no, no podemos seguir viviendo, ¿no? Qué importante ahí empiece a ver algunos actores con posibilidad de conectar estas temáticas y siendo decisores de políticas públicas. Es cierto, y esto es fundamental, ¿no? Porque esta es una disputa a muchas escalas. Tenemos que construir desde el territorio, desde la comunidad, pero no podemos ignorar estas otras articulaciones, mediaciones, escalas que son fundamentales para que podamos avanzar, ¿no? Es central visualizar y visibilizar estas experiencias, iniciativas territoriales, para decirles a los líderes mundiales y a los líderes mundiales. Este nuevo mundo ecosocial que decís, que queréis construir, ya existe. Existe de varias formas en las comunidades, en los territorios, en estas experiencias. No hay que inventar la rueda, sino que hay que potenciar y expandir esas prácticas y estas propuestas de transiciones justas y populares, ¿no? Breno, en todo este camino tú has nombrado hace algunos minutos gobiernos enmarcados en la lógica de la fake news, gobiernos, hay gobiernos de ultraderecha brutales. Lamentablemente Brasil en los últimos años ha estado enmarcado en un gobierno con esas características. Y obviamente, después de poner los ojos en Chile, poner los ojos en Colombia, los ojos están puestos en Brasil. Me encantaría poder escuchar algún tipo de análisis tuyo con respecto a lo que analizas para las próximas elecciones, muy cercanas, por cierto, en donde las encuestas parecen marcar un cierto hilo de esperanza con respecto a un cambio de gobierno, pero entendiendo también que fueron años muy duros, inclusive de persecución en la lógica académica. Veíamos ahí un documento publicado por Claxo, Vamos Juntos Pelo Brasil, que habla de, inclusive que está juntando firmas de académicos y académicas, en relación a plantear la necesidad de un nuevo modelo político, porque realmente la situación es muy, pero muy compleja. Pero, ¿cuál es tu análisis de estas horas en Brasil? ¿Realmente hay una intención de cambio? Porque la vez pasada, fake news de por medio, persecución política y judicial, obviamente que fue muy fuerte, ¿estamos en un momento diferente o puede llegar a pasar algo parecido a lo que sucedió en las últimas elecciones? Bueno, tienes toda la razón, Gustavo. Vivimos un momento muy instable, dramático, diría, en Brasil en los últimos años, y a medida en que se acercan las elecciones, ya son en octubre, Bolsonaro se pone cada vez más al ataque. Estos últimos días, por ejemplo, ha amenazado no aceptar los resultados electorales, siguen una serie de apariciones en las que intenta generar un ambiente de desconfianza y de deslegitimación del sistema electoral también, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues Lula sigue consolidando su amplia alianza electoral, ha construido un frente amplísimo que incluye fuerzas diversas a la derecha y a la izquierda del Partido de los Trabajadores, con equilibrios complejos. Entonces, bueno, el candidato a vicepresidente con Lula es Gerardo Alquimín, y así como nombrabas Colombia ahora, y teníamos la alegría de nombrar el dúo Petro-Francia, en Brasil tenemos quizás la tristeza de nombrar el dúo Lula-Alquimín, que es un político conservador, muy tradicional, un ex-contricante de Lula, que ahora lo llama compañero, ¿no? Y creo que eso hay que nombrarlo, pero por motivos opuestos al de Colombia, pero sobre todo porque eso dice mucho sobre los condicionantes de un futuro gobierno, presidido por Lula, ¿no? Pero independiente de eso, esa no es una elección cualquiera, una eventual reelección de Bolsonaro terminaría de hundir al país, ¿no? Y tenemos que evitar que esto ocurra apoyando masivamente la campaña de Lula, que hoy es el único capaz de derrotarlo. Tenemos que hacer eso de todas las formas posibles, con movilización en los barrios, en las calles, en las familias, en las redes, dentro y fuera de Brasil, ¿no? Claxo está contribuyendo a eso con ese documento. Y lo mejor que podría pasar sería una victoria en la primera vuelta, pero este parece un escenario difícil, Gustavo. Y el documento que nombrabas, que mencionabas, Juntos por Brasil, es en realidad un documento programático que se lanzó hace unas semanas con los lineamientos que deben servir como la base para la construcción del programa de Lula Alchemy, ¿no? Y mi evaluación general es que es un programa interesante, más de izquierdas que la composición electoral que armó Lula, y creo que hay dos cosas quizás que se podrían decir sobre este importante documento programático que Claxo está difundiendo, que lo vemos ahí en la pantalla, ¿no? El primero es la idea clave del programa, que es la idea de reconstrucción. Creo que, sin duda, hay mucho que reconstruir. Necesitamos reconstruirnos y reconstruir Brasil de la devastación socioambiental, del deterioro brutal de las condiciones de vida, de la desestructuración institucional, de esa debacle ético-política que hemos vivido, que ha generado un desmantelamiento en lo público, una depredación, ¿no? Entonces, necesitamos recomponernos, sin duda, de esta barbarie, de esta depredación. Pero la cuestión clave, para mí aquí es la siguiente, Gustavo, ¿cuál es la reconstrucción que queremos? Y creo que el horizonte no puede ser lo que teníamos antes, como muchas veces dice el PT mirando a sus gobiernos previos. No puede ser una vuelta hacia atrás, un regreso, digamos, hacia un pasado reciente, que muchas veces se vende como una edad de oro del país, que no estuvo mal, pero que, como sabemos, también estuvo repleta de caminos nefastos. Por eso la reconstrucción no puede ser restauración. La reconstrucción tiene que implicar cambios profundos. Y este es un primer punto, me parece, importante. El segundo es que el programa, que todas y todos, y los invito a que lean y que difundan, que está circulando claxo, me parece que es un programa, para seguir paralelismo que planteabas antes, Gustavo, de Colombia y demás, es un programa que está, digamos, a caballo entre los viejos progresismos latinoamericanos, del cual el propio Lula fue uno de los... ...la posibilidad de apertura a nuevos horizontes, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que el programa, digamos, que apunta a los dos lados, ¿no? Por un lado, aparece en el programa muchos elementos que fueron pilares centrales de los gobiernos previos del PT y del ciclo previo de los progresismos latinoamericanos. Bueno, ejemplos. Las políticas sociales focalizadas hacia el hambre y la pobreza. Se habla, por ejemplo, de un nuevo Bolsa Familia. No se habla del camino que tú le preguntabas a Karina antes sobre, por ejemplo, la posibilidad de políticas más universales en ese sentido, ¿no? Otro ejemplo fuerte es que se mantiene la narrativa desarrollista, aunque ahora con un intento, digamos, de atenuarse por un discurso más sensible a la sostenibilidad, al enfrentamiento de la crisis climática, ¿no? Pero, por otro lado, aunque esto se mantiene hasta ahí, hay elementos novedosos, interesantes, que empiezan a asomarse en este programa. Por ejemplo, la construcción de movilidades sostenibles en las ciudades, la transición ecológica y energética, la propuesta de revisión del régimen fiscal brasileño, de una reforma solidaria y justa, ¿no? fiscal. Yo creo que mayor de protagonismo para la juventud, los pueblos indígenas, la población negra, las mujeres, LGBTI. Entonces, Gustavo, creo que, en definitiva, podríamos realmente conectar esta discusión sobre Brasil con todo lo que hemos hablado antes de las transiciones socioecológicas, porque, por ejemplo, la idea de transición ecológica y energética aparece diez veces en el documento, pero la noción de desarrollo aparece veinticinco, la noción de crecimiento económico aparece un montón de veces y cómo una cosa se combinará con la otra todavía está por ver, ¿no? Pero yo creo que, bueno, es hora de mirar hacia adelante. Ojalá logremos juntas y juntos movilizarnos, empujar, que en Brasil tengamos un gobierno que pueda dar respuestas más satisfactorias a todos estos grandes desafíos que tenemos y que no solo mire hacia el pasado, no solo mire a ese espejo del pasado, sino que busque inspiración en estos nuevos vientos históricos de América Latina, que se alinean las luchas de las organizaciones sociales y de estos intentos recientes y victorias gubernamentales que hemos tenido en Chile y en Colombia, ¿no? Creo que en el escenario institucional para que podamos construir, digamos, un nuevo horizonte regional en vez de repetir el pasado. Y en un ratito, Breno, lo adelanto, digo, después de que terminemos de hablar contigo, vamos a estar viendo un fragmento de Manuela Dávila que estuvo en Claxo 2022. Vamos a retomar un fragmento de lo que dijo porque todos los viernes tenemos un programa nuevo, Claxo 2022, así que retomaremos algo de un fragmento de Manuela Dávila de lo que decía en la conferencia que también se refería a la realidad de Brasil. Pero hay un poco la consulta en relación a todo este esquema, digo, ¿qué diferencias ves tú, Breno, entre esos, llamémoslo progresismos de los 2000 y poco con lo que sucede hoy en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia? Digo, ¿qué diferencia encuentras? Porque, a ver, vemos diferencias desde el punto de vista gubernamental, digo, vemos también diferencias inclusive en la interrelación entre estos gobiernos, parecen más estancados en las lógicas internas que en la lógica de mirarse como nuestra América. Pero, ¿cuáles son las diferencias que tú encuentras que nos puede dar también una pista de lo que podría ser un futuro de Lula en Brasil? Sí, esto es una pregunta muy interesante, Gustavo, porque me parece que hubo realmente un ciclo progresista en América Latina a principios del siglo XXI que fue marcado por esta simultaneidad de gobiernos que a la vez estaban gobernando nacionalmente pero pensando la integración regional y que se basaban en elementos muy parecidos como las políticas sociales focalizadas y ese discurso neodesarrollista de una imagen también autónoma de América Latina en el mundo o más autónoma de América Latina en el mundo y venían empujados por un ciclo de luchas sociales de organizaciones y movimientos sociales que venía muy fuerte de América Latina con la lucha contra el ALCA con el Foro Social Mundial etcétera. Creo que lo que hemos tenido en los últimos años en Chile y Colombia es muy interesante porque la victoria de Boric y la victoria de Petro y Francia tiene que ver con otra vez gobiernos que surgen a partir de luchas antineoliberales los estallidos que parten también de una impugnación mucho más amplia del modelo político socioeconómico y de sociedad que y de una impugnación y de una impugnación de las ciudades políticas que vienen de estas luchas creo que eso no está pasando en otros lugares con esta intensidad que tuvimos en Colombia y en Chile no es el caso de Brasil desde luego pero creo que como vivimos en este mismo digamos tiempo histórico y los vientos nos empujan yo creo que también aprender de estos errores y mirar hacia estas fuerzas sociales y políticas y agendas centrales en el caso de Brasil habría que cultivar y construir también estos horizontes ojalá que así sea Breno porque obviamente las expectativas están puestas ahí y porque bueno también hay algo de si la autorreferencia de estos gobiernos está muy marcada hacia la interna nada más es muy difícil pensar una construcción latinoamericana digo que tan potente fue recuerdo intentos de golpe en algunos lugares de la región y esos presidentes que rápidamente salían al lugar a poder poner en jaque esas lógicas de la disputa de poder digo y que en algunos casos fueron muy resolutivos en otros no pero que fueron fundamentales para regular la región y sobre todo encontrar una dinámica conjunta en ese camino y ya para ir cerrando Breno y agradeciéndote enormemente digo un cierto análisis tuyo de lo que fueron estos años en el panorama de las ciencias sociales en Brasil porque vimos denuncias de investigadores e investigadoras perseguidos en la lógica de reducción de fondos de limitación temática fue bravo fue complicado fueron años complejos también en las ciencias sociales y las humanidades si efectivamente así fue hemos pasado años muy duros a ese nivel de ataque real del gobierno brasileño hacia la universidad pública hacia el modelo de universidad pública con un intervencionismo brutal incluso en el nombramiento por ejemplo de los rectores y rectoras que habían sido bueno elegidos por una mayoría de la comunidad universitaria pero como hay una prerrogativa del ministro del ministerio de educación y del propio presidente de nombrar a partir de una lista triple hubo un intervencionismo brutal en este sentido un ataque a todas las políticas de democratización de la universidad pública de los últimos años una reducción brutal del científico y tecnológico de Brasil entonces es una suma de factores que se fueron se proponiendo y que pusieron realmente en jaque las ciencias sociales brasileñas los últimos años pero también ha habido mucha resistencia resistencia por ejemplo de mayor articulación de las asociaciones científicas brasileñas ANPOX que es la asociación nacional de investigación en ciencias sociales junto con la asociación brasileña de antropología la asociación brasileña de sociología la asociación brasileña de ciencia política se articularon y empezaron a hacer acciones conjuntas y eso fue muy interesante porque no pasaba antes y realmente tanto a nivel de resistencia como de propuestas también creo que ahí hay una acumulatividad de todas estas redes de esas articulaciones que se han ido formando que van a ser fundamentales para que podamos también reconstruir para seguir fortaleciendo las ciencias sociales y el pensamiento crítico brasileño en los próximos años a partir del momento en el que se vaya Bolsonaro porque lo echaremos Gustavo Breno ojalá que así sea un placer siempre un placer hablar contigo una forma en profundidad pero también muy abierta a que cualquier persona que aunque no esté metido en las ciencias sociales y en las humanidades pueda entender la profundidad de alguna de estas cuestiones porque nos tocan cotidianamente así que gracias por este encuentro obviamente la gente que esté interesada en relación a lo que estábamos hablando hay varias publicaciones ahí en claxo.org que pueden llegar a encontrar de la cumple mundial de los pueblos en donde hay un detalle de algunas de las actividades que se hicieron de los documentos así que atentos y atentas Breno gracias por este encuentro y hasta la próxima muchas gracias Gustavo siempre un gusto y les invito también a que puedan consultar el sitio web del pacto ecosocial del sur que es pactoecosocialdelsur.com seguimos ahí estaremos entonces Breno Bringel con nosotros doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid profesor de Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y estaba hablando aquí con nosotros hablábamos del pacto ecosocial de la cumbre mundial de las implicancias y también de Brasil Latinoamérica y cómo nos posicionamos en algunas de estas cuestiones bueno tenemos decíamos hace unos minutos bueno tenemos la posibilidad de revivir algunas de las cosas de claxo 2022 tenemos la posibilidad de revivir lo sucedido en la novena conferencia latinoamericana y caribeña y entiendo que tenemos un fragmento de claxo 2022 para poder avanzar a modo de adelanto a modo de pasar también lo sucedido en el último programa cada viernes nos juntamos una horita para repasar un fragmento un diálogo magistral de un foro de una ponencia y de esa manera repasamos claxo 2022 pero ahora repasamos uno de estos fragmentos la política brasileña Manuela Dávila en el diálogo magistral desafíos de la democracia en América Latina y el Caribe y el Marlopin en el They Do